pero no le hizo ni feo si que sabe planeado eso es eso es amor Silvina vamos a ver que el futuro amor Silvina que voy a hacer ah pero falta el comisario vamos a arrastrar para acá la cama que paso? no tomo yo pero un mensaje a la ciudadanía del caimanero que no tomen mucho de Cuitamon ajá el consejo es cero alcoces y al chico que ya lo pudieron trabar allá allá alcoces y el otro trago donde esta? tiene que jugar con la cámara un saludo a donde? un saludo a todo caimanero y al municipio y al estado y al Cuitamon? al tambien Cuitamon Cuitamon caimanero como te llaman? saca los mochetes compadre saca los mochetes ahorita van a tronar que truene no saber que Cuitamon hay fábrica de boya un saludo a la cadena